No vengas y nunca te autoproclames algo. Es que yo soy esto, yo soy el en acá, el rey o esto, o el mejor en aquello. Nunca te autoproclames. Vamos a estar hablando de los cinco niveles de liderazgo y cómo aplicarlos a tu negocio de redes de mercadeo. Por qué son importantes, cómo escalar en paso a paso. Y esto te va a hacer entender por qué con algunas personas puedes tener más liderazgo y con otras personas no. Así que vamos a empezar. Recuerda estar suscrito al canal acá en YouTube. Puedes suscribirte también en Spotify, estar ahí pendiente y escuchar todo. Vamos a hablar de redes de mercadeo, vamos a hablar de finanzas en general. Vamos a estar entrevistando a personas con resultados. Así que simplemente no te lo puedes perder cada video. Activa la campanita, dale like al video, suscríbete y todo. Así que vamos a estar hablando de los cinco niveles de liderazgo. Cinco niveles de liderazgo. Cómo aplican en nuestro negocio de redes de mercadeo. Esta información yo la escuché, familia, hace un tiempo. De hecho hay un libro del señor John C. Maxwell, el autor número uno en liderazgo, con cientos de libros al respecto. Y es muy importante entenderlo porque con cada persona vas a tener un nivel de liderazgo diferente. Este podcast va a ser muy enfocado a la parte del network marketing. También compartes para otros negocios, pero te digo, mucho para network marketing. Entonces vamos a estar hablando de cómo funcionan los cinco niveles de liderazgo. Y es muy sencillo, te lo voy a ir explicando. Antes te voy a decir algunas cosas importantes. Lo primero es lo siguiente. Con cada persona en tu organización vas a tener nivel de liderazgo distinto. Niveles de liderazgo diferentes. O sea, puede ser que con una persona en tu organización estés en el primer nivel. Puede ser que con otra persona en tu organización estés en el cuarto nivel. Tienes que ser muy claro de eso. Con cada persona, además, con cada persona nueva que tú traigas al negocio, vas a empezar de cero y tienes que ir escalando niveles de liderazgo con esa persona. No puedes saltarte un nivel. O sea, no puedes irte del primero al cuarto, sino que tienes que ir escalando cada nivel. Entonces vas por el primero, luego vas por el segundo, luego vas por el tercero, al cuarto y así vas. Muchas veces, por ejemplo, llegamos e inscribimos a una persona. Llegamos e inscribimos a una persona en el negocio. Listo, esa persona crea un equipo. Y digamos que con esa persona que tú inscribiste tienes un nivel de liderazgo número tres o número cuatro. Ok, excelente. Pero si esa persona inscribe una nueva persona, muchas veces queremos que ahora esa nueva persona que se ha inscrito, ahora nos respete y ahora tengamos el nivel de liderazgo número cuatro con esa persona también. Y no funciona así. Con cada persona en tu equipo tienes un nivel de liderazgo diferente. Y es muy importante que tú entiendas esto porque de esa manera vas a poder ir viendo, vas a poder ir tratando a cada persona como tiene que ser. Entonces, esto es muy poderoso. Y vamos al primer nivel, que es el nivel de posición. Anótalo ahí. Nivel de posición. En el nivel de posición, la gente te sigue porque tiene que seguirte. Es así de sencillo. Te sigue porque está puesto así de que lo tienes que seguir. Por ejemplo, tú llegas e inscribes a una persona y tú por consecuencia eres el offline, la persona, el patrocinador de él. Entonces, por posición, porque él te inscribió a ti, tú lo tienes que seguir. Ahora, lo que es muy importante entender es que esta posición no es muy duradera. Y vamos a hablar de eso al respecto. O sea, no te puedes quedar ahí jamás de la vida. Ahora, en un empleo funciona muchísimo. Si tú estás, bueno, yo trabajaba en un call center, ¿verdad? Entonces, en el call center yo llegué y estaba, empecé como soldado brazo. Entonces, yo estaba pues ahí contestando llamadas. Me ascendieron a un puesto y en ese puesto ahora yo le reportaba a otra persona. Entonces, ya la que era mi jefe, digamos, ya no era mi jefe. Ahora era pues otra persona. Entonces, con esa nueva persona, yo, digamos, la tengo que seguir. En ese momento la tenía que seguir porque simplemente era mi jefa. O sea, no era que teníamos una relación. No, la seguía porque le hacía, digamos, caso porque era mi jefa. Pero no teníamos ningún tipo de relación. Entonces, como te estaba diciendo, este nivel de posición no es muy duradero, pero es por el cual tienes que empezar. Es así de sencillo. Siempre decimos en esta industria el rango no determina el liderazgo. Es muy importante que lo sepas. El rango no determina el liderazgo. O sea, no importa. Tú puedes ser una persona que está ejerciendo más liderazgo como ganando 600, un rango que genera 600 dólares a que uno que genera 2,000 dólares. Pero simple y sencillo, si tú quieres ir escalando, tienes que llegar al rango de 2,000 dólares. O sea, es un lugar, es el lugar por donde tienes que empezar. Es un lugar en donde tú tienes que empezar sí o sí, pero no es un lugar, es un buen lugar para empezar, pero no es un buen lugar para quedarte. Eso es sumamente importante, tremendamente importante. ¿Ok? Entonces, ese nivel de posición es cuando tú llegas, inscribes a una persona, listo, ya alcanzaste el primer nivel de posición. Muchas veces la gente, y he visto errores en líderes, que solo porque lo inscribieron, ahora quieren que esa persona me siga. O sea, es como, no, es que me tienes que seguir porque yo te inscribí. Respétame porque soy tu patrocinador. Y obviamente siempre tiene que haber un nivel de respeto, pero el punto es que tú no puedes forzar a que alguien te siga solo porque tienes un rango más, un rango superior, o porque tú lo patrocinaste. Ahí te estás. Muchas personas se aferran mucho a la posición, se aferran a sígueme porque tienes que seguir. Y en liderazgo, en network marketing, eso es muy malo. En un empleo, por lo menos, pues, te tiene que reportar y es una obligación que te siga. Pero recuerda que nuestro negocio, nuestro bello negocio del network marketing, es un negocio 100% voluntario. O sea, digamos, yo decido a quién, la persona, cada quien decide a quién escuchar. Entonces, buen lugar para empezar, el primer nivel, buen lugar para empezar, mal, pésimo lugar para quedarte. Entonces, estás en el nivel de posición y ahora quieres pasar al segundo nivel. Y el segundo nivel, anótalo ahí, es el nivel de permiso o relación. Este es un mejor nivel, obviamente, que el primero. Y ahora la gente te sigue, ojo esto, la gente te sigue porque quiere seguirte, porque le caes bien. O sea, ya ahí pasaste un nivel mayor en el cual tú te llevas bien con la persona, ya tienes una relación, ya no solamente es te inscribí y ya, sino que, ¿cómo generas esta relación? Muy sencillo. Te sientas con la persona, haces un plan de acción, estás hablando con ellos, le preguntas cuál es su por qué, qué, de dónde vive, de dónde es, por qué entró al negocio, en qué trabaja, o si le gustaría renunciar, qué hacía antes, o sea, de la familia, etcétera, etcétera. Es cuando construyes ya una relación. En este segundo nivel de permiso, ahí la gente ya te ve como un amigo, te ve como una persona cercana. O sea, no solamente te ve como el patrocinador, o sea, esta persona es mi patrocinadora, patrocinador, solo porque sí, sino que ahora te ve como que le caes bien, o te quiere, o tiene esa relación más cercana. Piensa en liderazgo, o piensa en tu equipo, con cuántas personas tú tienes este nivel de relación, con quienes te llevas bien, con quienes hablas, con quienes tienes ese segundo nivel de liderazgo. ¿Cómo lo desarrollas de esa manera? Preguntando, estando con ellos, teniendo conversaciones, no necesariamente solo del negocio, sino además de eso, preguntándole que cómo está, que cómo se siente, ya más personales. Ahí vas construyendo ese segundo nivel. Y la gente te va a seguir, porque le caes bien. Pero, no te puedes quedar en este nivel, porque este nivel de permiso, es un nivel de amistad. Entonces, si tú solamente tienes nivel de amistad con las personas, pues, número uno, no van a tener grandes resultados, gracias a tu liderazgo. Y además de eso, se va a convertir en un club social. Y tú, la idea es que este negocio, pues, no sea un club social, sino más bien sea un club de socios. ¿Ves la diferencia? Un club social es solamente, nos divertimos, ah, si él es mi líder, sales después de un evento, ¿verdad? Y te vas y comes y hablas y somos mejores amigos, pero no hay producción de por medio. Y recuerda que una razón muy fuerte por la cual tú estás haciendo este negocio y la gente hace este negocio, es porque quiere mejorar económicamente, ¿verdad? Es porque quiere crecer. Y tú tienes que ser un líder que le proporciona eso. Entonces, si solo es bromas, hablar, relación, pues, no les estás sacando el máximo potencial. Yo te comento en mi experiencia al inicio, en mis primeros años, era una persona que me quedaba mucho en este nivel de permiso, porque solo buscaba caer bien, hablarles, salir, comer, pasar afuera, incluso, etcétera, salir a lugares, pero no daba el siguiente paso. Entonces, no había un liderazgo, digamos, más profundo. Una vez tú estás en permiso, una vez tú estás en relación, ojo, no lo puedes saltar. Y eso es muy importante. Ya me vas a entender por qué. Porque el tercer nivel, es el nivel de producción. Entonces, primer nivel era posición, luego es permiso, y luego es producción. Entonces, si tú tratas de saltar de posición a producción, te pueden percibir como un líder o una persona que simplemente les dice qué hacer, les está imponiendo, pero no está creando ese vínculo con las personas que trabajan directamente. Entonces, no puedes saltar de posición a producción. Tienes que pasar de posición a permiso, a relación, a tener esa cercanía con la persona, saber cómo siente, etcétera. Y luego de ahí, sí puedes pasar al nivel número tres, que es el de producción. Acá en producción, la gente te sigue porque los ayudas a producir. La gente no solamente te sigue por la posición, no solamente te sigue porque le caes bien, ahora te sigue porque tú les ayudas a producir. Entonces, ¿cómo hace uno para poder llegar a ese nivel de producción? Es precisamente eso. ¿Cómo yo puedo ayudarle a mi equipo a que produzca? Entonces, si tú, por ejemplo, vas a una ciudad y luego de ir a esa ciudad, estás visitando en tu equipo o vas y te reúnes con un socio, por ejemplo, ponte a pensar en esto. Vas y te reúnes con un socio. Estás planificando, hablan, etcétera. Pero si después de esa reunión no hay más producción, no, esa persona no sale y creció o vas a una ciudad y luego de salir de esa ciudad, esa ciudad no crece en volumen, no hay más producción, no hay más rangos, más personas nuevas, no estás cumpliendo este nivel 3. Y la gente quiere, la gente le gusta estar con un líder que los ayuda a producir. Entonces, mira, tú vas a una ciudad, por ejemplo, o estás con una persona, le saludas, ¿cómo estás? Por ejemplo, inscribes a una persona y esa persona inició el día de hoy, quiere hacer la parte de Network Marketing, quiere hacer la parte de Mercadeo, perfecto, empieza y tú te reúnes con esa persona a planificar. No solamente se trata de llegar y hablar, ¿cómo estás? Ah, súper bien, ¿qué tal y cómo vas? Ahí estás, sí, ahí estás en el nivel, ¿verdad? De relación, pero ahora lo tienes que llevar a producir y cómo lo llevas a producir es, mira, hagamos, en Red de Mercadeo lo que siempre hablamos es de hacer lanzamientos. Entonces, mira, te reúnes con él el domingo, por ejemplo, hoy es domingo, entonces te reúnes con la persona y dices, mira, hagamos un lanzamiento, ¿qué te parece? Hacemos tres lanzamientos esta semana que viene. Ok, listo, démonos, entonces, ok, ¿qué va a ser un lanzamiento? Es una presentación, es una presentación de negocio con la persona, lo puedes pegar al sistema o puedes hacerlo por aparte, pero digamos que quedas el lunes a las seis, vamos a hacer esa presentación, vamos a hacer otra el miércoles, vamos a hacer otra el jueves y la última la vamos a hacer el sábado. Entonces, ya tienes agendado con esa persona esa primer semana de lanzamientos. Luego de eso, le enseñas, le explicas ahí en vivo cómo invitar a sus prospectos, qué decirles, a que se haga la lista, y le enseñas a cómo hacer esa lista, ¿verdad? Y le enseñas a cómo invitar a esa lista. Llegas, te sientas con la persona y ahora le enseñas a hacer Tik Toks, le enseñas a cómo crear sus redes sociales, a cómo mejorar su perfil de Instagram, su perfil de Facebook o lo que sea la red social que utilices. Le enseñas a cómo responder mensajes, le enseñas a qué decir. Entonces, de esa manera, no solamente le cae bien, sino que ahora veo valor en ti, porque le estás ayudando a producir. O sea, no es solamente, uy, qué cool, qué bien me cae él. No, sino es que él me está ayudando a crecer, me está haciendo mejorar. O tal vez tú tienes que llegar y darle consejos a la persona específico de, hey, mira, te recomiendo que, que no sé, que te vistas de esta manera o está súper bien como hablas, pero habla tal vez con un poco más de energía o me gustan las historias que están subiendo, pero qué te parece si hacemos este otro tipo de historias. Entonces, cuando tú le encuentras valor a una persona así, porque te está ayudando a crecer. Ojo, no desde te impongo a que hagas esto y crezcas, sino desde una posición de te estoy ayudando, te quiero, tenemos la relación, pero además, mira, hagamos esto para producir. Vas a una ciudad y no solamente es que pasa saliendo de bar en bar y comiendo y restaurantes, no solamente la parte social, sino que ahora tú también les ayudas a producir. Haces un evento, haces horas de fuerza, una hora de fuerza muy sencillo. Te reúnes en algún lugar y se ponen a enviar mensajes, ponen un tiempo, digamos, no sé, de cuatro a cinco y de cuatro a cinco vamos a ponernos a enviar mensajes, verdad, con todo, papá, papá. Y el que termine esa hora y tenga más, pues se va a ganar un premio o algo por el estilo. Es una hora de fuerza. Entonces tú vas al mercado y generas producción, generas eso que la gente trabaje más. Créeme, cuando tú estás en un nivel tres con las personas, estás en un muy buen nivel. Ya pasaste los dos primeros. Tienes que pasar por el primero, debes de pasar por el segundo sí o sí. Y luego en este tercero, si tú te encuentras con las personas en tu organización en un nivel tres, es un nivel muy poderoso, porque ya te ven valor, más allá de ser mi amigo, o más allá de ser líder, lo tengo que seguir. Pero siempre vamos a otro nivel. Siempre tenemos que buscar crecer a otro nivel. Y eso me lleva al nivel número cuatro. Y el nivel número cuatro es la habilidad o el nivel de desarrollo. Desarrollo. En este punto, la gente no solamente te sigue porque te tiene que seguir, no solamente te sigue porque le caes bien, no solamente te sigue porque le produces, sino que ahora te va a seguir más porque le ayudas a desarrollar otras personas. O sea, le ayudas a crecer en el liderazgo. No solamente es, me ayudan las habilidades, ¿verdad? Y ahora prospecto más, y ahora hicimos esas llamadas, hicimos esos lanzamientos, sino que ahora, además de eso, me siento más capaz como líder de tratar con personas, de ayudar a esas personas, gracias a la influencia tuya. Cuando la gente siente eso, ahí el valor por ti se va a un siguiente. ¿Y cómo puedes hacer esto? Prácticamente, y es el nivel que vamos a aspirar llegar, porque de hecho el quinto nivel es el nivel pináculo. Es el nivel que vas a llegar, o sea, tú no llegas a pináculo buscando llegar a pináculo. Tú te desempeñas de manera brutal en el nivel cuatro y por sí solo el mundo te va a posicionar en el nivel cinco. Y es otro punto que yo les digo, aparte de esto, y es no vengas y nunca te autoproclames algo. Es que yo soy esto, o yo soy el rey o esto, o el mejor en aquello. Nunca te autoproclames. Y eso es como algo extra que meto aquí en el podcast, pero el otro día estaba hablando, no estaba hablando, ojalá, estaba escuchando un podcast de J Balvin y Buzz Bunny. Y es importante que tú veas el aprendizaje en todo, no solamente, no solamente juzgues una portada, sino que mira el aprendizaje que hay detrás. Y, por ejemplo, Buzz Bunny decía que él no se veía a sí mismo, no buscaba ser como el latino con mayor reproducciones en Spotify o ese tipo de cosas. O sea, él no le daba atención a eso. Él le daba atención a ser el mejor en producir música, en que la música le gustara a las personas, en que la música creciera, en que la gente viera valor en sus canciones de entretenimiento. ¿Y qué causa eso? Que luego el mundo lo proclame a él como, ah, él es el mejor. Pero tú nunca te creas el mejor. Tú haces tu mejor trabajo, ¿verdad? Ayudas a las personas, les das valor. Y luego el mundo te va a decir, tú eres esto o lo otro. Pero nunca te compres eso. Nunca te compres, ah, yo soy el mejor en esto o lo otro. No, simplemente da crédito, enfócate en crecer y vas a ir al siguiente nivel. Entonces, este cuarto punto es eso. Te enfocas en el cuarto punto tanto, que luego por consecuencia, en algún momento vas a llegar a Pináculo. Y en el desarrollo es eso, es te sientas con la persona. Entonces, mira el proceso, mira el proceso con un socio. Tú empiezas con el socio, lo inscribes, boom, nivel de posición. Perfecto. Luego vienes y te sientas con él o en un Zoom y conversas. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu por qué? ¿A qué te dedicabas? Etcétera. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo es tu familia? ¿Cuál es el carro que quieres? ¿Cuál es? ¿Tienes alguna casa que quieres? O empiezas a crear, digamos, esa relación. ¿Verdad? Empiezas a crear esa relación con la persona. Ahí ya estás en el nivel dos, que es el nivel de permiso. El nivel de ya por relación, me quedas bien y te sigo por la relación. Luego vas al nivel número tres, llevándolo a la producción. Ahora lo llevas a, mira, vamos a hacer esto, esta producción, esta actividad, estas llamadas, estos TikToks, esto vamos a hacer para ir al siguiente nivel. Cuando la persona venga y la persona, gracias a tu ayuda, gracias a lo que tú le aportaste valor, lo enseñaste, y ahora esa persona ya creció, ya tiene su primer socio, tal vez ya tiene su primer rango, ¡pum! Ahí es donde este nivel tres va a llegar y va a hacer clic, porque ahora tú la ayudas a producir. El nivel cuatro se logra, cuando ahora esa persona tiene un equipo, y ahora tú vas a hacer planificaciones con él y con su equipo. Número uno, grupal. Entonces, grupalmente, tú le agregas valor a la organización de esa persona, de ese líder tuyo, no solamente por privado a él, sino que ahora le agregas valor a tu organización, y la gente sale de esa capacitación y dice, ¡guau! Aprendí muchísimo, ¡guau! Aprendí a hacer esto, aprendí a hacer aquello, y ahí la gente te ve valor. Y además, aparte de en grupo, tú te reúnes con la persona y empiezas a planificar, ver cómo podemos crecer, cómo va este líder, qué dice, qué piensa. Entonces él te va a decir, o ella te va a decir cosas como, no, es que esa persona me dice acá que no quiere crecer, o que le da igual, o me dice que sí quiere crecer, pero miras que no hace nada, ¿qué puedo hacer ahí? Entonces tú llegas al nivel cuatro, cuando ahora tú le dices, mira, puedes hacer esto, puedes hacer acá, mira, yo te recomiendo que le digas esto, que le hables de esta forma. Entonces ahora, no solamente tú vienes y le estás dando valor a él para que él produzca, sino que ahora le estás dando valor como líder para que él pueda liderar una organización. Miren, esto es brutal. O sea, este punto, cuando tú le ayudas a desarrollar personas, y ahí es donde entra tu trabajo de hacer mentorías, ahí viene tu trabajo de hacer capacitaciones para tu equipo. Si tú eres medio nuevo en el negocio, ahí viene donde tú puedes apalancarte de tu patrocinador, ¿verdad? Apalancarte de tu línea ascendiente para hacer esas capacitaciones, para hacer esos entrenamientos, y pues de esa manera crecer. Así que familia, ¿quién de ustedes aprendió el día de hoy sobre los cinco niveles de liderazgo? Son extremamente útiles. Yo te recomiendo que guardes este podcast. Espero que hayas tomado nota, porque créeme que son muy importantes, y de esta manera vas a saber. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo puedo crecer mi liderazgo? ¿Cómo puedo crecer mi liderazgo? Y lo crees de esta manera, con los cinco niveles. Y en nuestro negocio de redes de mercadeo, exponencialmente son los resultados cuando tú aprendes a desarrollar estos niveles. Así que espero que hayan aprendido el día de hoy. Compártelo este podcast. Compártelo tus historias. Yo te voy a repostear, ¿verdad? De los que me compartan. Guárdalo. Y espero que hayas aprendido muchísimo. Así que nos vemos en el próximo episodio de Danilo Delgado Show. Let's go.